Marjorie de Sousa y Julián Gil no se encontraron con chicos por esta loca razón. ¿Por qué Marjorie de Sousa y Julián Gil faltaron al más reciente encuentro con su hijo?. El más reciente encuentro de convivencia que tenían programado Marjorie de Sousa y Julián Gil tuvo la particularidad de que ambos faltaron, pero el pequeño Matías Gil sí dijo presente. Señalan que una vez más el actor argentino estuvo ausente en los encuentros semanales que pautaron en el caso, siendo ésta la número 45 a la que no asiste. No obstante, Matías Gregorio estuvo en el centro de convivencia pero sin su madre. El niño que cumplirá dos años en enero de 2019 fue llevado por la enfermera que trabaja en su asistencia. Según se pudo evidenciar en el Instagram de Marjorie de Sousa, ella estuvo el fin de semana cumpliendo compromisos laborales. Actualmente la rubia de la telenovela al otro lado del muro encabezó junto a José Manuel Figueroa la sexta cabalgata nacional de Acapulco. En septiembre, el juez multó a Julián Gil con 260 dólares por no justificar dos ausencias en las visitas durante el mes de agosto, según reveló el diario El Nacional. La parte actora desahogó la visita ordenada en tiempo más no en forma al no exhibir documentos fehacientes e indubitables que acreditaran su inasistencia a las visitas correspondientes de los días 18 y 25 de agosto. Ya en noviembre, Univision señaló que el juzgado desestimó la solicitud de Gil de suspender las visitas a Batinas por tener que cumplir con su trabajo. En el expediente número 631-2017 que se lleva en la Corte Mexicana por los conceptos de pensión alimenticia y visitas, el juez décimo segundo de lo familiar, Justino Aranda García, determinó como poco fehacientes los documentos presentados por el actor para suspender las convivencias del 10, 17 y 24 de noviembre, así como del 1, 8 y 15 de diciembre del presente año, por lo cual Julián Gil deberá presentarse al centro de convivencia familiar para evitar la imposición de la multa. Dicha multa sería de aproximadamente 492 dólares.